Continuamos en Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Ex-candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentaron una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral por infracción electoral en contra de todos los integrantes de la denominada Liga Azul. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Santiago Begdash, ex-candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta nueva denuncia, la Liga Azul, que ya conocemos, son parte de consejeros y candidatos en su momento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que estuvieron respaldados directa y abiertamente por el correísmo. ¿En qué consiste la denuncia? Le preguntamos ahora, Santiago, bienvenido. ¿Qué tal, Fausto? Muy buenas noches a todos quienes nos miran y nos escuchan por la señal de FM Mundo. Qué importante tu pregunta, Fausto, porque hay que recordarle a la ciudadanía que los consejeros Sócrates Verduga, Yadira Saltos y los suplentes, Eduardo Franco Loor, el ex-abogado de Jorge Glass, y la señora Vielca Párraga, quienes también están concursando para ser vocales del Consejo Nacional Electoral, abiertamente hicieron campaña política junto a la Revolución Ciudadana. Y esto fue sentenciado ya, causándole una infracción electoral muy grave a Alen Berbera, ex-presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que nosotros, junto con Pamela Troya, hemos hecho es presentarle al Tribunal Contencioso Electoral pruebas de descargo en las cuales decimos que hicieron campaña conjunto a una organización política y que se argumente la sentencia que tenga que emitir el organismo electoral sobre la base de la sentencia ya hecha en contra de Alen Berbera en este caso. ¿Es de alguna forma entonces un alcance a la denuncia que ya estuvo en su momento? Incluyendo a los vinculados, porque no olvidemos que entre las pruebas que están presentadas está un spot publicitario hecho en redes sociales en los cuales ellos en una especie de talk show participan abiertamente con el ex-presidente Rafael Correa. Y también decirle a la ciudadanía que esto es una tomadora de pelo, porque actualmente el presidente Rafael Correa ha llamado a decir que Sócrates Verduga es un buen candidato, podría ser un buen candidato a la presidencia de la República que tiene la revolución ciudadana. Entonces creo que esto es una tomadora de pelo. Incluso un spot ahí que me imagino será un poco globos de ensayo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Mire, más que esto hay que entender varias razones. Primero, el Consejo Nacional Electoral que debió fiscalizar este acto no lo hizo y utilizó fondos del Estado, abiertamente fondos públicos, para promocionar las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana de los mencionados denunciados. ¿Qué pasa con esto? La idea de que el Consejo Nacional Electoral preste esta atención, que de hecho el mismo Consejo Nacional Electoral grava los spots publicitarios, y no tuvo observancia, por cierto, al encontrar una homogeneidad en los silogismos de esta denominada Liga Azul para su promoción. Sí, nunca vieron problemas. Nunca vieron ningún problema. Partiendo de eso, ya el Consejo Nacional Electoral tiene que ser observado. Pero más allá de eso, hicieron un gasto público sobre estas candidaturas. Y más allá de eso, ellos utilizaron una organización política y esto está prohibido por la Ley de Participación Ciudadana y el reglamento para candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y esto ante el riesgo eventual, y pregunto porque diríamos un poco qué sentido tiene contra ya quienes fueron candidatos en su momento. No hay ninguna inhabilidad de momento, no han asumido el cargo. Pero la anuncia o esta insistencia es por la eventual, quizá, llegada de ellos al Consejo en función de lo que hemos visto, la remoción de otros y estos cambios que están constantemente. Más que eso, hay que sentar un precedente, porque no nos olvidemos que en el dos mil veintisiete tendremos una nueva elección, en la cual esperamos que el Consejo Nacional Electoral haga lo correcto y se apegue a la sentencia que está presentada por el Tribunal Contencioso Electoral. Y sobre todo, sentar este precedente para que la próxima elección al Consejo de Participación Ciudadana sea verdaderamente ciudadana. No tenga estas particularidades que lo que hacen es que el resto de candidatos se ven desfavorecidos por no tener una organización política tan robusta y con tantos recursos para promocionar hasta candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero el cinismo ya es una marca patentada en este tipo de elecciones. Precisamente eso es lo que queremos detener. Creo que ciudadanos que estamos comprometidos con estas causas, en realidad yo tengo que decirlo, yo sí pertenezco actualmente a una organización política, pero lo hice posterior a ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana. A mí no me podrán encontrar un solo tuit que mande el Movimiento Construye respecto a mi participación como candidato a consejero. Pero podrán decir lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Al final usted tiene una afinidad con construye ellos antes o después. Es que esto es actual. Después de esa elección yo podía hacer con mi camino lo que yo crea conveniente. Y de hecho, si es que esta es una puerta para vincularse a una organización política que no es ningún delito, ningún pecado, está bien. Lo que está mal es basarse en una organización política, en una elección vivamente ciudadana. Eso es lo incorrecto. Por eso es que yo no he recibido ninguna denuncia. Esta es la tercera denuncia que yo pongo. ¿Quién sabe que el candidato ya tenía su inclinación? Todo el mundo tiene una inclinación política en su mente, en sus habitualidades. Otra cosa muy distinta... ¿Ya le seducían en construye? No, para nada, para nada. Acuérdese que yo ingreso a Construye por una coyuntura, porque Fernando Villavicencio se candidatiza como presidente, yo era el secretario relator de la comisión, y cuando él se candidatiza a presidente, yo decido enlistarme en Construye, por una invitación del movimiento, además. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero dar con este mensaje, que yo mismo lo estoy impulsando, es que hagan lo correcto. Es que las personas que se candidaticen para el Consejo de Participación Ciudadana sean vivas y exclusivamente ciudadanos. Porque desde el día uno, que yo fui candidato y vi quienes estaban, lo mencioné en varias entrevistas, iban atrás de los concursos para decidir las autoridades de control. Ese es el interés puro de las organizaciones políticas, no de los ciudadanos que deben ser candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo dividir la participación ciudadana del activismo político? Porque es bastante complicado que esto ocurra, o que lleguen consejeros puros. Mire, todos los seres humanos tenemos una afinidad política, tenemos un pensamiento político. La misma candidatura al Consejo de Participación Ciudadana es política. Porque uno de los ciudadanos que también ha llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Sociales, por ejemplo, con Esteban Guarderas, pues ya le vemos que le jala hacia el oficialismo. Por supuesto que sí. Nosotros hemos esperado este tiempo porque él no ha puesto la denuncia. No ha sido tan ciudadano. Ya, pero en el caso de él, esto ya gira a otra coyuntura totalmente diferente, a una coyuntura en la cual él ya como consejero se ha dejado seducir por las miedas del poder. Entonces eso no es algo en lo cual... Eso es un riesgo que va a estar allí. ¿No será mejor que participen activamente y bueno, saber quiénes son con nombre, apellido, a quién pertenecen o a quién se deben y poder los ciudadanos escoger quizá? Es que, Fausto, esa es una valoración que tiene que hacer la ciudadanía en cuanto a una afinidad. Cosa distinta es que organicen publicidad, que sean ya formalmente puestos en la palestra pública con una organización política y con un líder político como lo es Rafael Correa. No han guardado ni siquiera la compostura ni la vergüenza. Entonces, en ese sentido, lo que sí queremos en este momento es que precisamente el Consejo Nacional Electoral se haga partícipe de estas situaciones, todos los spots publicitarios que de hecho están pedidos en la denuncia fueron con un silogismo similar, con el antes estábamos mejor. Ellos se presentan con las mismas camisetas del color de la Revolución Ciudadana. Eso fue descarado. Y el CNE no hizo absolutamente nada. Entonces, en este sentido, yo estoy confiado que el organismo electoral, en este caso el Tribunal Contencioso, falle en derecho, argumente el mismo silogismo que utilizó en contra de Alan Berbera y estos consejeros sean finalmente destituidos y sancionados como corresponde. Digamos que se llegase a sancionar. ¿Habrá un precedente realmente o buscarán las formas de meterse por ahí o si llegan verán a quién se arriman como guarderas? Bueno, yo creo que esos riesgos ya tendrá que quedarse en el futuro. Espero que no confíe en una ciudadanía informada. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana se sostiene por la ciudadanía y por la sana crítica de medios de comunicación como el que usted representa. Pero realmente yo creo que este sí es un precedente y es una historia de un antes y un después. Y también la valoración que tienen que hacer los entes políticos, la futura asamblea y demás, de ver si es que realmente es conveniente mantener en esta lógica el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que eso es parte de otro debate, sin embargo, ya está puesto en la palestra pública estos problemas que están ocasionando para ver cómo, como sociedad, lo vamos resolviendo. Si sacamos los concursos públicos de méritos y oposición, los concursos públicos para diferentes autoridades, fiscalía, procuraduría, superintendentes, defensor público, ahora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quizás allí solo lleguen ciudadanos y no políticos. Seguramente porque, bueno, cuando fue la consulta y yo era candidato, en este caso, no olvidemos que esta candidatura fue un poco sui generis porque encima también se estaban hablando sobre las funciones del Consejo de Participación Ciudadana en base a la consulta popular que llamó el presidente Lazo. Lo que se veía es que tampoco tomaban en cuenta mucho el tema de las vedurías, porque las vedurías sí tenían que ser parte de este proceso de acompañamiento para selección de autoridades. Entonces creo que en esta sana lógica, como usted dice, puede ser que eso fomente un poco más de una ciudadanía participativa. Sin embargo, creo que no es que el organismo está cerrado a la participación ciudadana como tal. Creo que merece un poco más de respeto y que estas personas que llegan de una forma tramposa no puedan volver a hacer lo que constituye y prostituye al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Se ha vuelto un botín político? Por supuesto que sí. Y de hecho, la representación política que ejercen y la presión que ejercen, por ejemplo, con el tema del contralor, de hacer estos informes y de decir que no fue bien elegido, etcétera, eso un poco hace que se politice. Pero bueno, yo creo que en realidad la elección de autoridades de control en cualquier país, de alguna manera, siempre va a estar tirando de lado de los políticos, de alguna manera. Hay que ver la forma de ser Nilo Santiago. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Una buena noche. Gracias. Igualmente ha sido el abogado Santiago Becdás, excandidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre esta denuncia en contra de la Liga Azul. Lo que se busca es sentar un precedente para que los partidos o movimientos políticos no estén detrás manejando los hilos de quienes, como comillas, ciudadanos, se presentan a una elección que supuestamente es apolítica. Pero que el Consejo se ha vuelto un botín político es un hecho. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.